No, no pensamos en eso, la verdad. Si hubiera cobrado, si no, si fue falto, si no. Nosotros vamos a ser autocríticos con nuestros juegos, no con decisiones arbitrales. Los órbitos tampoco tienen que hablar de nuestros juegos, así que tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Y creo que más allá de la última bola, estuvimos mal en muchos aspectos del partido que el Barcelona nos supo aprovechar. Gracias.